hola hola tecnológicos y tecnológicas bienvenidos a guardia tec la guardia tecnológica déjame adivinar olvidaste la contraseña de tu computador con windows y no puedes acceder y obviamente no no puedes por nada el mundo perder la información que tienes ahí porque una opción sería formatear el equipo pues bien esto es algo muy pero muy sencillo recuperar la contraseña o más bien configurar una nueva contraseña de tu usuario de tu equipo con windows porque básicamente lo que haremos es explotar una vulnerabilidad que traen todos los sistemas operativos de windows windows 11 windows 10 windows 7 y bueno hacia atrás creo que nadie usa ese sistema operativo y esto lo vamos a hacer muy fácil sin tener que instalar absolutamente nada recuerden que estamos en la pantalla de inicio y no podemos acceder absolutamente a nada el sistema operativo y me preguntarán ustedes sirve también para acceder como administrador por ejemplo cuando tenemos un equipo con un usuario que no tiene perfiles de administrador también lo podríamos hacer para acceder como administrador la respuesta es sí y esa parte la voy a dejar para el final así es que no te despegues del vídeo si olvidaste la contraseña de windows déjame decirte que windows todas las versiones tienen una vulnerabilidad que es muy sencilla para saltarnos el password de cualquier usuario hay un menú que se llama el menú de accesibilidad cuando vamos a acceder al windows donde nos saldrán varias aplicaciones entre ellos esta que se llama lupa que es básicamente una lupa que nos agranda la pantalla hasta ahí todo normal muy bien pues bien esta aplicación básicamente es la que vamos a usar como el agujero o la vulnerabilidad de windows para esto vamos a reiniciar nuestro equipo presionando la tecla shift como vemos acá no la soltamos hasta que el equipo se reinicie y entre al menú de recuperación cuando no salga este letrero de espere ya podemos soltar la tecla shift y esperamos a que entre al menú de recuperación o de opciones avanzadas aquí simplemente nos vamos a solucionar problemas luego entramos en opciones avanzadas luego en símbolo del sistema y aquí es donde vamos a comenzar a explotar esta vulnera vulnerabilidad de windows aquí como vemos nos aparece x windows system 32 que es una unidad virtual vamos a irnos a la unidad sé que es donde está la carpeta de windows todos los archivos del sistema operativo de nuestro computador también lo podremos hacer directo digitando c 2 puntos luego esto cd windows cd system 32 con esto ya estaremos dentro de la carpeta de system 32 y acá vamos a digitar este comando que se llama red magnify punto exe la vamos a renombrar a magnify 2 punto exe pero que es magnify punto exe magnify punto exe es básicamente la lupa que encontramos en el menú de accesibilidad luego de esto digitaremos el menú el comando copy vamos a copiar cmd punto exe como magnify punto exe y aquí me equivoqué a quien se le ocurre que copy se escribe con doble p luego de este lapsus brutus vamos a copiar el comando correcto copy cmd punto ex espacio magnify punto exe y aquí básicamente lo que hicimos fue copiar cmd la ventana de comando cmd y renombrarla como magnify con esto ya nos salimos esperamos a que el equipo nuevamente entre a windows donde nos va a pedir la contraseña se supone que no podemos entrar y nos vamos a ir ahora sí al menú de accesibilidad aquí probamos nuevamente no nos deja entrar con la contraseña vamos a irnos al menú de accesibilidad y vamos a activar lupa la aplicación lupa que si ustedes se acuerdan la finalidad es que cuando la activemos se active la ventana de comandos como ven acá bien ahora sí seguimos explotando esta vulnerabilidad para esto vamos a fijarnos qué usuario tenemos en este momento yo tengo el usuario dani nombre dani vamos a editar el comando net y user dani el nombre del usuario y la contraseña que quiera configurar la que ustedes quieran una nueva contraseña para que no se les vaya a olvidar bien entonces esto es lo clave en los comandos el uso el nombre de usuario y la contraseña que queramos configurar bien una vez damos enter ya la magia está hecha el proceso está completado vamos a proceder a reiniciar está está reiniciada así es normal sin mantener la tecla de chip sostenido normal lo reiniciamos esperamos a que entre a windows nuevamente y ahora vamos a probar como nos fue con la clave voy a enfocar por acá para que se den cuenta vamos a editar la contraseña que es q 1 2 3 4 5 6 y esperamos a ver qué pasará vamos a dar enter estamos en un momento de tensión pero el proceso fue un completo éxito y sé que a ustedes también les va a funcionar de la misma manera y bien si ya llegaste hasta acá es porque pudiste desbloquear muy fácil tu computador y ahora voy a responder la parte final y es la pregunta si de pronto podemos acceder como administrador a un equipo por ejemplo si nuestro usuario no tiene los perfiles y queremos entrar como administrador de pronto para instalar algún alguna aplicación o hacer otro tipo de configuración en nuestro equipo que no nos lo permite con nuestro usuario normal pues la respuesta es si el procedimiento es básicamente el mismo hacemos el mismo reinicio hacemos el cambio de la aplicación magnify y cuando estemos digitando los comandos simplemente haremos esto colocaremos net y user y en en vez de nuestro nombre de usuario colocaremos administrador espacio y el password que queramos configurar si no nos llegase a funcionar como administrador le colocamos net y user admin y el password porque depende del idioma en el que esté o la versión del sistema operativo cualquiera de estos dos va a funcionar muy bien bueno pero quiero advertirles algo esta información que estoy dando acá es simplemente para las personas que se les haya perdido la configuración de su usuario la contraseña por favor úsenlo bien porque así como se puede usar usar para cosas buenas también se presta para cosas malas así es que no es la finalidad de este vídeo recuerden que una forma muy bonita de agradecer el contenido que hacemos acá en el canal es compartiendo el vídeo suscribiéndose al canal por eso acá arriba les dejo el botoncito de suscripción recuerden activar la campanita de suscripciones aquí les dejo uno de los vídeos recomendados del canal como siempre muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao y y y Gracias por ver el video.